Le pido al equipo que nos grabe para saludar a mi gran amigo, a mi hermano, mi compañero, y a quien pues también, como es tu servidor, no ha dormido. Hemos estado todas las 24 horas ahí. Yo no sé cómo le estamos haciendo, pero estamos con los ojos ahí, muy a la Pedro Ferriz de Con. No, esos son los ojos hinchados de tanto llorar. Y se te hace mucho gusto. Mi querido Toño, espero que me veas y me escuches correctamente. Gracias, gracias por tu compromiso, Toño, por estar desde muy temprano sin dormir, esperando las declaraciones de los vencidos, de los vencedores, en este caso de la vencedora o de las vencedoras. Y mi querido Toño, aquí estamos también al pendiente desde Morelos. Seguimos en Morelos. Dormimos las dos horitas que nos tocó dormir aquí en Morelos. Y bueno, al pendiente de todos, las reacciones, muchos personajes que aceptan la derrota. Hasta Claudio X González ha puesto un tweet ahí que hay que revisar. Lili Tellez acepta que perdió. Esto de Sonora no es poca cosa, ¿eh? Pero perdió lo que perdió. Sí, Beltrones y Lili Tellez van al Senado, pero por la puerta de atrás, Toño. Van como primera minoría. El pueblo de Sonora decidió no votar más por Lili Tellez y por Malio Fabio Beltrones, o al menos decidir por Morena. Y creo que es una bofetada monumental, tanto para el PRI de Malio Fabio Beltrones, como para el PAN y lo que represente Lili Tellez. Déjame decirlo claro, Toño.